Música 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 Hola amigos, soy TheCraftMan en un nuevo video Buena chicos, estamos en esto que es Este, pues, como se le puede decir Una pequeña ayuda Que tengo, que es como tener los skins gratis de minecraft edición no diera versión porque va a influir mucho en el vídeo así que es como obtener los skins todos 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 en pues este sin pagar porque he visto que cobran por hacerlo así que activamos esto y nos salimos lo único que vamos a ocupar es este un administrar los archivos en este caso usaremos el s file explorer es uno de los más conocidos y pues es muy bueno también canceta archiver así que no se queda atrás estamos muy bien así que lo único que vamos a buscar es el comprimido o el archivo llamado apk del minecraft foc edition y como es al entrar vamos a aventar hacia la izquierda y vamos en app si dejamos a que cargue un poquito un poquito un poquito esperamos bien están cargando todas las aplicaciones así que vamos a buscar en minecraft foc edition y aquí está lo presionamos y le ponemos copia de seguridad se extraiga la copia el progreso y esperamos un poquito más suya más tardó esta cosa se terminó ahora volvemos a repartar hacia el lado izquierdo hasta llegar al indicio local y ahora vamos a buscar la crisis backup y tenemos esto de aquí vamos a ver ahora ahora en lugar de apk lo vamos a borrar esos tres más letras y ponemos zip z y p ok ahora se ha cambiado el formato y lo vamos a poner es el libro como ven ya tenemos esto abierto le vamos a dar en assets mages y vamos a buscar lo que dice mo ahora vamos a buscar lo que dice skins y como verán están las dos carpetas de los dos sujetos que vienen city fork y aquí están todos los skins de city fork aquí están los de town fork sí 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 están todos lo único que es presionarlos y ponerle extraer vamos a poner el hit y ruta es el cast ok ahora esperamos que descompriman listo ahora vamos a dar aquí en mob imágenes assets book edition atrás y ahora ya pueden borrar esto ya no sirve de nada 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 es el cart y bueno le di hoy di hoy y aquí deben de estar 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 como hacer screencast ay dios mío donde los guardé me quedaron donde quedaron aquí está assets mages mob skins como ven ahí tienen todos los skins todos aquí tenemos el hit y ahí están todos los skins para ver que no es nada malo vamos a entrar en el micráfico que dicen esperamos que caiga un poquito la verdad hay dios le creo es sin voz y le damos aquí en y agarrar personalizado y llegamos le damos en galería a ver si nos logran aparecer, aquí está 20 de cada uno, como ven aquí tenemos ya todos, todos, todos como si la bruja esperamos que nos cargue a ver si nos cargara esto si tuvo, de todas maneras como vieron ya tenemos los que son los skins, ahí guardaditos aquí están Tom Falk todos los skins y el CD Falk todos los skins así que ya tienen lo que son los skins de Minecraft Falk Edition gratis, no tuvieron que pagar hacemos la historia porque no están de la guiando esa porquería y pues eso sería todo el video, si les vio suscríbete denle like al video y pues sería todo el video amigos, gracias por ver este video ya sumo 400 en el canal, pronto tendrás su maldita especial, así que gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!